El Partido Socialista de Bollullos, Par del Condado, ha anunciado la mala gestión del Ayuntamiento al acogerse a un plan de pagos a proveedores del Ministerio de Economía y Hacienda que hipotecará a los vecinos hasta el año 2032. El Ministerio, y lo vamos a poder comprobar en los próximos años, no ha venido a dejar dinero gratis al Ayuntamiento. Este préstamo que hipoteca a la ciudadanía hasta el 2032 lo vamos a pagar todos los ciudadanos porque lo que no se explicó en el Pleno, la letra pequeña del préstamo. Y la letra pequeña dice, entre otras cosas, que el Ayuntamiento, durante el periodo de amortización del préstamo, o sea, hasta el 2032, por ley tiene obligatoriamente que subir todos los impuestos hasta el máximo que le permita la Ley de Haciendas Locales. Según ha destacado el portavoz del PSOE local, Rubén Rodríguez, en el pasado Pleno Municipal se aprobó una renegociación de la deuda que asciende a 7.200.000 euros. De lo que fue el primer plan de pagos por un importe de 6.185.000 euros. Si el impuesto de tracción mecánica, el impuesto de vehículos, por ejemplo, de un vehículo de gasoil se está pagando ahora 120 euros y la Ley de Haciendas Locales lo permite subir hasta los 150 euros, pues el Ayuntamiento está obligado al acogerse a ese plan de pago a subir ese impuesto hasta el máximo. Así ocurre con la contribución, ocurre con el vado permanente, ocurre con el impuesto de puertas anchas, con todos los impuestos locales. Además, Rodríguez acusa al equipo de gobierno de no informar a los vecinos. No es solo que nos lo haya explicado, es que encima tiene la osadía de mandar una hojilla a todos los ciudadanos diciendo que el Ayuntamiento recibe dinero ahora de las administraciones públicas porque sus cuentas las tiene al día. Yo no sé cómo se atreven a decir que sus cuentas están al día cuando, por ejemplo, se debe más de 4 millones de euros a la Seguridad Social. Por ello, el PSOE destaca la mala gestión del Ayuntamiento, que debe más de 3 millones de euros en indemnizaciones a trabajadores, las nóminas al día y hasta la cantidad de 90.000 euros a la Corporación Municipal Socialista por asignaciones en los plenos. Cantidades que no prioriza, como si lo hace con el pago de las minutas del abogado y gestor del coche. Además, ha recordado que aún no se han presentado los presupuestos para el año 2014. El Ayuntamiento, indudablemente, no podía presentar esos presupuestos porque se encontraba con una deuda de más de 1.000 millones de las antiguas pesetas, porque así lo entiende mejor la gente, que no sabía cómo encajarla. Por todo ello y porque la pelota se va a hacer aún más grande, según Rodríguez, ha criticado, además, que no se haya negociado directamente la deuda con los bancos para conseguir mejores condiciones, como sí lo han hecho otras administraciones locales.